A partir de este lunes 10 de enero, abre sus puertas al público el CRIM, ubicado en la 11 avenida con calle 135, para atender a las personas con capacidades diferentes y aquellos que necesiten de alguna terapia, ya sea psicológica, ocupacional o de lenguaje. El CRIM viene a reforzar las actividades que presta el CRIT en la isla. Esto lo da a conocer la representante del DIF estatal en Cozumel, Vladi Vivas. Bueno, quiero comentarles que a partir de lunes ya abre sus puertas el CRIM y el CRIM va a funcionar de 7 a 3, nada más que lunes vamos a abrir a las 9, solo este lunes y ya después de 7 a 3. Tenemos también psicología, terapia ocupacional, terapia de lenguaje. El CRIM sigue en funciones, nosotros únicamente pues vamos a complementar, ya el CRIM tenía demasiada demanda y bueno, la señora Narcedalia Martín de González y nuestro señor gobernador, pues realmente pensaron en que hacía falta ya otro espacio porque ese ya no se daba abasto, pero no, para nada, nada más que el CRIM lo maneja el DIF municipal y el CRIM y el Parque de las Golondrinas lo va a manejar el DIF estatal. Nosotros necesitamos iniciar para pues ver primero qué cantidad de gente llega y la capacidad que tengamos, de que tenemos unas instalaciones divinas, unos aparatos de último, de última, pero pues realmente ahorita la capacidad no te sabría decir, honestamente, hasta que iniciemos ya con las operaciones y de todas maneras yo quiero comentarles, vamos a iniciar con tres terapistas, con dos psicólogos, una en terapia de lenguaje, otra en terapia ocupacional, vamos a tener médico general, médico en rehabilitación, una enfermera, tenemos dos chicos en recepción, dos muchachas en recepción, trabajo social tenemos dos también. No, sí va a haber una cuota de recuperación muy simbólica, desde luego, pero eso va a depender de los recursos que la persona tenga, si realmente alguna persona se checa y no tiene, pues lógicamente se le va a exentar, pero las cuotas de recuperación van a ser muy simbólicas. Gracias. 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 Gracias.